Ya sabéis chicos, podéis apoyarme usando el código NERIA en Erlenchains Haciéndolo tenéis hasta un 3% de descuento en todas vuestras compras de Rokely Podiendo obtener objetos mucho más baratos Podéis comprar desde cualquier plataforma y tenéis diferentes métodos de pago Os dejo mucha más información en la primera línea de descripción y en el comentario fijado Hola que te guste, estamos en un nuevo vídeo Como veis vamos a reaccionar a un nuevo vídeo de Pination De Proneation, del pingüino Creo que se vienen momentos de suerte básicamente Bueno, no sé, yo hice... Ah, pues sí Sí, bastante suerte la verdad La cara que se le ha quedado de fucking amo es maravilloso Madre mía El Hassan Uy, qué pasabais, han teado todo A ver, lo típico que le va a rebotar, ¿no? O algo así Hola Verás Me lo va a chocar y le va a marcar en profundidad LOL Pues sí, sí suerte, sí Ostras que sí suerte, mira What the fuck Madre mía No sé si te sacas el clip o no te lo sacas, realmente si haces eso Ay, 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 ay LOOOOO Top Ala qué suerte, están hablando los tres, eh Los tres del equipo platino Flipas No Pues sí, es un momento de suerte No han hecho aposta, ¿de qué vas? Han tirado los tres como locos, como cabras Pero bueno, chicos No olvidéis en mis redes sociales Con dejarlo por aquí en pantalla Y suscribiros Y activa la campanita Si os gusta este vídeo Y si no, también Suscribíos Madre mía Es que os tiene que gustar este vídeo Top salvadas que he visto en Rocket, eh Literalmente Madre mía Bolo What? Top salvadas que he visto en Rocket anterior Vaya locura Por cierto, chicos Si estáis interesados en cambiar de mando Ya sea porque el vuestro no funciona O porque simplemente os apetece cambiar Entrad en cualquiera de mis vídeos Y para cajita de descripción Mostrar más Y pone Productos Gaming Truth Master Clicáis en el enlace Y aquí tenéis el mando que yo uso Que es este de aquí Que ya mucha gente me ha preguntado sobre él Y como veis Pues ahora mismo estáis poniendo en PC y Xbox Os enseño así las fotitos Teclas por detrás También se pueden cambiar de lado los joystick Y las flechas Está muy bien el mando, la verdad Y aquí abajo, por ejemplo También tenéis diseños especiales Estrella azul Como Y este también en verde Así como camuflaje Yo tengo por ejemplo este azul Azulito así Simplemente porque me gustaba este Así que nada Si estáis interesados Ya sabéis Os dejo en la cajita de descripción El enlace Y nada Yo Seguiré disfrutando de mi mando Padre mía A ver Uy Dropshot Dropshot me da mil Definitivamente Sí que es un vídeo Es un vídeo Bueno O sea Es muy bueno Yo pensé que al título clipe Y suerte Pero esto es suerte O sea Menudos clips de momento Parchi Que no baje el nivel La purga Uy Yui 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 Eso ha sido como un poco de lajo Yo diría que había un bug y todo Ah pues no En la grabación En el gameplay salió muy raro Salió como que a través del balón o algo No hay cosas raras 8 de turbo Pues no sé como puede pasar esto No está cogiendo turbo Según te peguen al compañero o algo No Si le ha dado al compañero Lo sabía Ahora lo ha usado de rampa Le ha usado de rampa Locura Dominion GT Hot Sale También que rabia Los afk De verdad Ya ves A ver Bueno Tremendo Activision Sub Madre El remate Medio reventándose Contra el suelo Ahora vamos a ver este Octane Quilovatio Bueno Bueno Eh Hola Que Es que ha rebotado Mira este la ha subido La ha ayudado literalmente También lo hizo bien porque Lo supo ver Pero vamos Improviso bastante Que locura Hola Triple pinch ¿No? No sé 192 Deja de repetir lo que digo yo Es una cosa A coordinación Es que Te das cuenta Que estamos cantando Te das cuenta Triple pinch Are de Para D Hoy Ay 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 Hala A esta suerte, le ha costo, le ha costo, no sé si es por el gol o por el disparo, ponía tuchus, tuchus, que iba mas raro, dios, defensa, pero esto, ah bueno, la suerte viene ahora, suerte tiene que tiene las apex blancas, eso si que tiene suerte, igual es eso, que le ha usado tambien, la clave es usar a tus compañeros, como si fuesen muros, vale, un doble touch, va a demolicion, ah, no, marcó, fue a bumpear, le bumpearon a el, y encima marcó gol, la suerte de su vida, que rabia me da esa gente, este tambien va a bumpear, le pega mal, y se marca el doble touch, o sea, no es locura, en este, en este, sobre todo, en mi pueblo se lo hace como la suerte del tonto, si, la del tontín, o sea, uy, 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 oh, y gol, encima va a ser gol, hola, no me lo creo, hola, no me lo creo, el problema es si aliasen, es por de todo eso, uy, están borrachos, madre mia, I have a plan, bueno, pues ya está, golazo, en el overtime, vaya golazo, os acabáis de meter en propia, sois unas máquinas, mira, mira, salto, y remata, es que, y remata, que duro, perder así duele, eh, tremendo golazo, ah, conquito, ven aquí, pum, ay, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, la suerte era de los otros, se le va, 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 no me lo creo, oh, que está pasando, ala, que clip, ala, que clip ha sido ese, pero que ha pasado ahí, que, que mal lo han hecho todos, o sea, lol, a ver, esta, esta suerte la hemos vivido todos en algún momento de nuestra vida, a favor o en contra, si has jugado a rocket te ha pasado una vez, ha habido otras que sí que han sido más complicadas, pero esa, hola, la misma, literalmente, a ver esta, bueno, pues nada, de un lado para otro, como si fuese una pelota loca, que si remonta, a ver, oh, va a ser gol, mira ese gol, si, que locura, de palo a palo, maravilloso, bueno, let's go, no sé si suerte ha sido gol, yo creo que ha sido skill, eh, este sí, tiene una suerte que no se, este sí que tiene una suerte que no se lo cree ni él, show sorry, a ver que hace el show, 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 show sorry, bueno, venga, venga, crack, esto no lo ha hecho apuestas ni vamos ni loco, ni loco, es una suerte, o sea, solo un 3, 9, 8, esto sí, esto sí, y ese chaval es un desgraciado, o sea, uno tiene mucha suerte y otro es un desgraciado, un desgraciado, o sea, literal, dios, también tela, eh, a ver esta, sí, y también vale en el nombre, ay, 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 no te lo engañas, que me alegro de que hayas, me alegro de que te la hayan salvado, me alegro bastante, a salvadón, se acabó, pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, pero no hablemos de mis redes sociales, suscribiros, activar la campanita y pasaros por el canal de Duval, un besito y adiós. Gracias por ver el video.